Severos problemas viales se han generado en estos momentos sobre el Paseo de la Reforma y principales arterias que convergen en el cruce de la avenida Bucarelli, la avenida Rosales y Paseo de la Reforma. Esto debido a un grupo muy numeroso de manifestantes. Ellos son comerciantes del Bosque de Aragón y del Bosque de Chapultepec. Nosotros como comerciantes llevamos 30, 40 años en uno en un solo lugar. Hoy con la nueva firma de bases, la dirección lo que pretende es que muchos comerciantes salgamos de espacios que teníamos desde hace 30, 40 años porque van a entrar empresas privadas y se les está otorgando estos lugares a ellos y a nosotros nos están perjudicando en el patrimonio. Es por eso que pedimos la no privatización de nuestra empresa. Este bloqueo por supuesto afecta el servicio del Metrobús tanto en Paseo de la Reforma como en la avenida Hidalgo. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.